Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras Muchas gracias televidentes de hoy mismo Es exactamente aquí en la represa Los Laureles Acompañando al ingeniero Roque Andrade en esta supervisión que se realiza Principalmente sobre el buen nivel que tiene la represa Los Laureles Muchas gracias por estar con nosotros ingeniero Buenos días, bienvenido Ahora, contémosle a la población de esta belleza que tenemos hoy, este espejo fabuloso Bien, lo que tenemos es la presa Los Laureles a su máxima capacidad Pueden verlo ustedes, el reboce que está ya viéndose Esto es debido a que ha alcanzado su máxima capacidad de almacenamiento Y el nuevo sistema de presa inflable nos ha permitido incrementar 3 millones de metros cúbicos adicionales que serán utilizados en la próxima estación de verano ¿Cuál es el nivel máximo que estamos viendo ahorita para que la población logre ver este tipo de situación? Y sobre los horarios de distribución de agua aprovechando también ingeniero Bien, el nivel máximo que tenemos ahorita es 1.033 metros sobre el nivel del mar El nivel de reboce de la presa Es importante que la población sepa que una vez que la presa está llena Todo el aporte del río lo va a liberar al cauce Eso es importante de información a la población para que puedan tomar sus previsiones Ahora, esto de una u otra manera y principalmente para explicarle a la población Esto viene a ayudar enormemente también en los horarios de distribución de agua Una vez que viene el proceso para limpiar toda esta agua Recordemos que lo que tenemos en los embalses es agua cruda Para poder llegarlo a la población, a cada una de nuestras viviendas Necesitamos pasarlo a través del proceso de potabilización de agua Y es ahí donde los altos costos que tenemos por las calidades de las aguas que estamos teniendo en la cuenca Nos exigen que podamos cumplir con la normativa primero para la calidad de agua potable Y segundo, para poder dotar a la población del recurso Esta agua que vemos acá que mi compañero Giovanni Méndez nos regala estas imágenes ¿Esta agua va directo ya al río Ingeniero? Esta agua proviene de la cuenca Guacerique, va al río Guacerique y se une en los ríos principales en la zona de Comayabuela ¿Qué mensaje que le podemos dar a la población ya para finalizar este contacto desde acá de la represa Los laureles principalmente para economizar este precioso líquido que Dios nos regala? Es importante que hagamos un uso regulado de cada uno del recurso que nos llega a nuestros domicilios Porque es importante que sepamos que aún cuando tenemos ya presas rebosando Nosotros como sana o como institución incorporamos costos para el tratamiento Para que pueda llegar de forma segura a cada una de nuestras viviendas En ese sentido es importante que hagamos un buen uso del recurso que nos llega en cada momento Esto es los laureles, ¿qué pasa con Concepción y Picacho? Picacho tiene un buen aporte, estamos teniendo un aporte de 970 litros por segundo Muy bueno, que ayuda mucho a las producciones Y Concepción estamos esperando que siga su nivel de recuperación Actualmente tenemos 20 millones de metros cúbicos en la represa Concepción Muchas gracias el ingeniero Roque Andrade En lo que está sucediendo aquí en la represa Los laureles Ustedes pueden ver la cantidad de agua Su nivel máximo se encuentra en la represa Los laureles Y lo más importante de todo es siempre mantener esa idea de economizar el agua Compañeros, con ustedes adelante directamente de la represa Los laureles